La decena trágica es el lapso de 10 días que va de 9 al 19 de febrero de 1913. El objetivo del golpe de estado era liberar a los dos generales prisioneros, Reyes y Díaz, para utilizarlos como líderes del movimiento que tendría en el ejército a su principal apoyo. Es entonces cuando un grupo de senado en sesión privada acordó pedir la renuncia de Madero y Pinozares. Al día de hecho se celebra un pacto abierto entre Huerta y Félix Díaz, conocido como el Pacto de la Ciudadela. Gustavo Madero fue hecho prisionero y entregado a la tropa que en medio del más cruel salvajismo lo sometió a las peores torturas y finalmente lo asesinó. Por medio del Pacto de la Ciudadela, Huerta se comprometía a ser prisionero al presidente y enseguida a desconocer el poder ejecutivo. La situación se resolvería nombrando presidente al propio Huerta. La idea consistía en que Huerta fungiera como presidente profesional para que en las elecciones obtuviera el triunfo Félix Díaz. Madero y Pinozares se vieron precisados a presentar sus renuncias. Huerta se había comprometido a entregar a Madero y a Pinozares que permanecían en Palacio. El Congreso nombró presidente a Pedro Lascurain, quien nombró secretario de Gobernación a Huerta, que asumió el poder el 19 de febrero de 1913. Madero duró prisionero en Palacio hasta el día 22, fecha en que se ordenó su traslado a la penitenciaría del Distrito Federal, pero fue asesinado junto con Pinozares antes de ingresar a ella. Música 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 ¡Gracias!